Hemos incorporado algo de esquí, de snowboard, tenemos botitas de prenieve, botas de snowboard, fijaciones, tablas de snowboard, tablas de esquí, para pista y para fuera de pista, bueno, guantes, cascos, un poco de cada cosa. Como para aquel papá que ese fin de semana todavía no tiene su regalo comprado, ¿qué es lo que podemos sugerir? Bueno, aparte de todo esto, si le gusta esquiar, tenemos lo habitual, lo de pesca, tenemos también ropa, buzos, remeras térmicas, camisas, camperas, de todo un poco. Hay mucho para ver, porque hay opciones para que ande bien abrigado. Exactamente, sobre todo eso en el invierno. ¿Lo que pasa con los precios de este invierno? ¿Han aumentado mucho? ¿Se mantienen? ¿Cómo se han manejado? Mira, en lo que es indumentaria los precios medianamente se mantienen, han subido mucho en lo que es camping, náutica, pesca, en eso sí se notó mucho el incremento, pero en lo que es indumentaria no. Una campera, respecto de lo que costaba el año pasado, ¿no aumentó mucho? No, no, depende qué, o sea, siempre basándonos en el mismo tipo de camperas, están medianamente en precio. ¿Han incorporado modelos nuevos, por ejemplo, qué líneas? Bueno, se incorporó una línea importante de Northland, se incorporó Surfani y se está incorporando también algo de Marmot. Para la gente que conoce estas marcas y conoce estas líneas, sabe de qué estamos hablando. Exactamente. Bien, contanos entonces, ¿hasta qué hora tienen abierto? ¿El sábado atienden hasta qué hora? Mira, el sábado arrancamos a las 9 y media de la mañana y le vamos a dar derecho hasta las 8 y media, 9 de la noche. O sea, que aquel que tiene medio día un ratito se puede pegar en una escapada. Por supuesto, y aquel que se demora, que se le hace tarde, igualmente que pase, porque por lo general cerramos más tarde.